Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien en sus casitas. Esto es Sneaker Open, yo soy Arroba Tuxpy y el día de hoy traigo un video que les va a gustar mucho. Tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero a mí me gusta mucho correr. Soy gran fanático de correr. Ahora, a diferencia de cómo mucha gente corre y cómo las marcas siempre promueven correr en equipo, a mí me gusta correr solo. Yo soy de las personas que utiliza ese espacio para meditar un poco mientras corro. Pero lo importante aquí es que les voy a presentar 5 de los sneakers con los que estoy corriendo actualmente y cómo me funciona cada uno de ellos. El tercer sneaker que les traigo el día de hoy es este Leaning Marathon. A mí me gusta mucho este zapato porque me funciona para correr distancias largas. ¿A qué me refiero con distancias largas? Cuando ya son mayores a los 13 kilómetros. 13, 20, 40, que ya es una maratón, a mí me funcionan muy bien. ¿Qué características tiene este Leaning diferente a los otros? Primero, tiene un soporte muy rígido en el talón, lo cual te hace menos cansado la hora de correr y te ayuda mucho a la estabilidad cuando ya corres muchos, muchos kilómetros. La otra parte que se me hace muy interesante es la suela. En la parte de arriba, como pueden ver aquí, tiene un soporte especial. En la suela tiene un material el cual es un poco más rígido y eso te ayuda mucho para cuando tú corres porque yo como regularmente corro, caigo con la parte de enfrente y después la parte de atrás. Así es como yo me siento muy bien corriendo y no poniendo primero el talón porque entonces me lastimo mucho la espalda. Entonces, teniendo este soporte en la parte de enfrente que es un poquito más rígido y tiene mucho mayor agarre, pues ayuda mucho a que tu caída sea un poquito más segura y eso al correr se siente uff, es un gran, gran alivio. Estos Leaning Marathon ustedes los pueden encontrar en la tienda de Leaning también y la verdad son bastante buenos. La tecnología que tienen de acolchonamiento también funciona bastante bien, así es que esta es una muy buena opción a un precio bastante accesible para ustedes que quieran correr a lo mejor una distancia mucho más larga, un medio maratón o un maratón. Este es el cuarto tenis que yo utilizo para correr. Me gusta muchísimo porque tiene características que no tienen los otros. La primera y la que me funciona mejor es que este tenis trae una protección, de hecho se llama Nike Shield, para que tú puedas correr en condiciones donde llueve o hay muchos charcos. Es decir, estos tenis son impermeables. Entonces, para correr cuando acaba de llover o está lloviendo son increíbles porque difícilmente se te llega a meter el agua. Son increíbles. Estos Nike Shield también tienen la tecnología Zoom, la cual se ha probado mucho, muchísimos corredores la usan, es bastante, bastante suave, funciona muy bien. ¿Qué es lo que no me gusta tanto de estos tenis? Estos sneakers traen la suela un poquito más reducida, es para los que tienen los pies un poquito más delgados. Entonces, por ejemplo, yo que tengo los pies un poco más anchos, a veces me cansan porque necesito más estabilidad en la suela. Pero aún así los utilizo mucho para correr distancias de cortas a medias. Entonces, corro 3, 5, máximo 7 kilómetros. Me gustan mucho. Otra gran característica es que no tienen agujetas. Traen un broche y te amarra perfectamente bien. Son unos muy buenos tenis. Si ustedes, al contrario de mis pies, tienen un pie más delgado, les va a funcionar muchísimo. La tecnología es bastante buena. Y para esos momentos en donde la ciudad se vuelve una locura y no para de llover, funcionan excelentemente bien. Este es mi quinto sneaker que utilizo para correr. Funciona muy bien para distancias cortas y medias. Y sobre todo, si ustedes están empezando, este sneaker es muy, muy bueno para ustedes. Al igual que el Ultra Boost, son de los mejores que hay para todos los que, como yo, no somos profesionales a la hora del correr. ¿Qué me gusta mucho de este tenis? Su tecnología React, que obviamente funciona muy parecido al Ultra Boost. Lo que hace es que te regrese energía cuando estás corriendo. Cuando tú pisas y tu pie pierde contacto con el suelo, sientes como si te estuviera dando un empujón, como si estuviera saltando. Entonces, esto funciona muy, muy bien para que te sientas menos cansado. Ahora, no toda la gente le acomoda esta tecnología. Entonces, primero haz una prueba en la tienda. Ve cómo te sientes cuando caminas con ellos para ver si eso te funciona. Muy buenos son estos sneakers. La tecnología Flyknit funciona muy bien. Ahora, a mí, como en el caso del Ultra Boost, para distancias largas no me gusta tanto. Porque me llega a cansar el tema del Flyknit. ¿Por qué? Porque cuando estoy corriendo yo muevo mucho o se me mueve el pie. Porque no me gusta sentir los sneakers apretados. Hay gente que le encanta que el sneaker le quede justo. A mí no. Yo necesito tener espacio. Y este, pues, empieza a aflojar un poco. Entonces, ya cuando son distancias de 20 kilómetros siento que mi pie se despega un poco del sneaker. Entonces, yo personalmente para distancias largas necesito que la parte de arriba tenga mucho más agarre. Que tenga un resorte más fuerte. O que el tema de que también a veces están las agujetas, pues, haga más presión con mi pie. Pero esta es una gran, gran, gran zapatilla para que ustedes puedan correr. Este es el Nike React. Aquí lo importante es que si ustedes están empezando a correr, vean cuál es el sneaker que mejor les acomoda. Si yo les tengo que dar un par de consejos, si ustedes no saben qué tenis comprarse o cómo empezar. Primero, revisen su tipo de pisada. El tipo de pisada lo pueden revisar cuando ustedes van a comprar unos sneakers. Si van a una tienda como Adidas, Nike, Leaning, Asics. Regularmente estas marcas tienen tiendas especializadas para correr. Y ahí pueden ver qué tipo de pisada tienes. Entonces, primero ve qué tipo de pisada tienes. Y ellos te deben de recomendar cuál es el tipo de zapato que mejor te queda. Ahora, el segundo tip. No se los compren justos. Cómprenselos un número más grande. ¿Por qué? Porque regularmente cuando corres lo que sucede es que tu pie se empieza a hinchar por el mismo esfuerzo, por el mismo ejercicio. Tu pie tiende a hincharse por el calor. Entonces, necesitas un sneaker que tenga un espacio para que no te sientas con el zapato muy, muy apretado. Entonces, esa es la segunda recomendación que yo les doy. La tercera recomendación, y pongan mucha atención en esta. Fíjense cómo es su pie. Es muy importante que sepan si su pie es muy delgado o si su pie es un poco más ancho. Por ejemplo, yo soy de pies más anchos. Entonces, necesito mayor estabilidad en la suela. ¿Qué significa eso? Que la suela sea más ancha. Cuando compro sneakers que son de suela más delgada, me llego a cansar. Y si ustedes son de los que tienen el pie un poco más delgado, también hay sneakers que tienen la suela un poco más delgada y esos son los que les convienen a ustedes. ¿Por qué? Porque se van a sentir más seguros al correr. Muchas personas que tienen el pie muy delgado y compran sneakers con suela ancha, sienten que les está bailando el tenis y tienen que usar más calcetas y ponerse otras cosas. Entonces, revisen muy bien eso. Mi cuarto tip es, si ustedes están corriendo ya constantemente, fíjense qué les acomoda más. Hay gente a la que le acomoda más la tecnología Flyknit, que en la parte del upper lo que tiene es como si fuera una tela con mucho resorte y eso les funciona bien. Pero para algunos corredores eso no es lo ideal y necesitan un agarre mucho más firme. La tela Flyknit, aunque es firme, pues tiene cierta flexibilidad, porque al final no deja de ser una tela. Aunque tiene una muy buena tecnología de agarre, no deja de ser tela. Y la gente que necesita mucho más agarre en su pie, pues esa no le conviene tanto. Necesita otro tipo de tecnología, a lo mejor un resorte o a lo mejor tenis como el Cayano de Asics, que tiene mucho más agarre por el tipo de cordones y por la parte del upper, que es un poco más dura. Entonces, esa les funcionará muy bien. Y la quinta recomendación que yo les doy cuando vayan a comprar sneakers para correr es, ojo, no se vayan por las marcas. Váyanse por el sneaker que mejor les acomode. No importa si traes Nike, Asics, New Balance, Adidas. Compren el que les sienta mejor, con el que ustedes se sientan más seguros. Por eso es muy importante que cuando compras sneakers para correr, camines un rato dentro de la tienda con el zapato y lo sientas muy bien. Entonces aquí, no quieran traer la marca esencial para corredores. Primero prueben a ver que les funciona bien. Y váyanse por las marcas, a lo mejor más básicas, como las que les dije ahora. No se vayan directamente a comprar un sneaker Newton. Porque los Newton tienen otras características que cuando empiezas a correr, a lo mejor te causan problemas. Entonces, mucho cuidado, mucha atención cuando vayan a correr. Esos son mis cinco consejos. ¡Suscríbete al canal!